La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y EPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dio a conocer que el área de quejas y denuncias de este organismo tiene registradas ocho denuncias por violencia de género. Los señalamientos son principalmente en contra de diles que denostan el trabajo de la mujer en la política, simplemente por el hecho de ser mujeres, quitándole valor a su capacidad. Las violentas por el hecho de ser mujeres, son mujeres por solo hecho y la característica de la violencia política es diferenciada. No es lo mismo ser una mujer política que un hombre político. La mujer política, como decía hace un momento la gobernadora, está en la política porque seguramente alguien está detrás de ella o alguien la bagueando o alguien la acompaña. O sea, la violencia es totalmente diferenciada. No es lo mismo ser un hombre político que ser una mujer política. Las mujeres han tenido que luchar más, escalar más, romper más barreras, desde la cuestión familiar, desde decirle al esposo que quiere participar a la pareja y ahí cómo le vas a hacer con los hijos, quién los va a atender, quién le va a lavar la ropa. En ese sentido, Matilde Esgama destacó que se está trabajando en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en diversas estrategias con el propósito de equilibrar la responsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito político. RTG Noticias, Felipe Zurita.